En la historia dominicana en gráficas hablamos de uno de los más importantes héroes que participó en contra de las dos intervenciones norteamericanas en nuestro país. Así es, Jeanette y Juan Carlos Estefan nos cuentan de quién se trata. Adelante. Hola, buenas noches. Se trata de Gregorio Urbano Gilbert Suero, nacido en Puerto Plata el 25 de mayo de 1898. Fue un valiente dominicano que luchó en contra de las dos intervenciones norteamericanas en la República Dominicana en 1916 y 1965, así como en la causa de Augusto César Sandino en Nicaragua. Esta es su historia. Era hijo de Benjamín Gilbert, natural de las Islas Bahamas y sastre de oficio, y de la dominicana Narcisa Suero. Siendo todavía un niño, sus padres lo llevaron a vivir a San Pedro de Macorís, donde trabajó como tipógrafo y dependiente de una pequeña tienda de comestibles. Realizó sus estudios primarios y secundarios en esa zona. Tenía 17 años cuando, opuesto a la ocupación norteamericana de 1916, protagonizó un valiente episodio en el muelle de San Pedro, al enfrentar solo y armado con un pequeño revólver a los invasores, hiriendo mortalmente a un oficial de infantería de la Marina de los Estados Unidos. Recorrió el país unido a la guerrilla. Delatado por Rafael Nolasco, fue hecho preso en Montecristi, siendo condenado a la pena de muerte en Santo Domingo, pero varios personajes intervinieron a su favor y la sentencia le fue conmutada por la deprisión perpetua en la fortaleza Osama. El 22 de octubre de 1922 se le puso en libertad. Después de viajar por Curacao y Cuba, regresó a Santo Domingo en 1927 y en ese entonces acompañó a su amigo Pedro Alviso Campos por toda la región del este en campaña por la independencia de Puerto Rico. En 1928 se fue a Nicaragua a unirse al ejército libertador de Augusto César Sandino, en el que alcanzó el grado de capitán y de segundo ayudante del Comando Supremo en campaña. De nuevo en la República, obtuvo el título de licenciado en filosofía en 1954 por la Universidad de Santo Domingo y dos años más tarde el de doctor. Contrario a la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo Molina, subsistió desempeñando los más humildes oficios, entre ellos, vendedor ambulante de cigarrillos y caramelos, linotipista y cajista en varias imprentas y dependiente de una panadería. Cuando en 1965 ocurrió la segunda intervención militar norteamericana en la República Dominicana, con el pretexto de que los comunistas amenazaban con apoderarse del gobierno durante la Guerra Civil, librada tras el derrocamiento del presidente Juan Bosch, aún enfermo, estuvo apoyando a nuestra patria en la segunda intervención de Estados Unidos. Murió el 29 de noviembre de 1970 a los 72 años de edad. Puede contactarnos a través de Facebook Historia Dominicana en Gráficas, en Instagram como Isdomgra y al correo historiadg arroba noticias s y n punto com. Buenas noches.